Música Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Muy bien Un poquito de energía que sé que es la última pero tenemos que mantenerla a tope Recuerdo que un día llegué a casa cuando era bastante pequeñito y a mis padres les dije, oye a Efren, que era un compañero de mi clase por aprobar esta asignatura la han comprado a la Play y la respuesta casi al unísono de mi papi y de mi mamí fue sacar un 10 es tu obligación Desde pequeñito siempre he tenido esa voz que me hablaba de la exigencia, de la disciplina, de la necesidad de conseguir resultados por supuesto que lo hacían con todo el amor del mundo yo estoy hiperagradecido por ello porque de un modo me enseñó la importancia de cada día hacer algo que te haga mejor, de enfocarte en tu propio crecimiento de siempre querer ir más allá por otro lado también me supuso una fuerte exigencia una fuerte necesidad de buscar ese resultado y de vincular mi felicidad a ese resultado de hecho de eso hablaremos después también en una de las pepitas de oro de esta ponencia pero sobre todo aprendí la importancia de vincular mis éxitos primero a mis hábitos quizá en ese momento cuando era pequeñito no imaginaba que años después me dedicaría a ayudar a la gente a cambiar sus hábitos me dedicaría a ayudar a la gente a ser más productiva que crearía mi empresa Productiva Feroz para llegar a mucha gente en definitiva a ser más feliz pero estoy hiperagradecido por ello y de hecho cuando decidí que contenido cuento en esta ponencia pensé que no quería ir a la superficie que no quería contaros lo que por supuesto también cuento en mis cursos sino que dado que aquí estáis personas muy muy especiales que todos tenéis ya un cierto crecimiento por supuesto empresarial pero también personal quería compartir con vosotros hábitos que quizá os sorprendan que quizá no son los que esperabais quizá no es la ponencia que a lo mejor tenéis en la cabeza cuando habéis leído el título los 7 hábitos del empresario altamente efectivo pero tengo mucha ilusión por compartirlo así que vamos allá lo primero de todo por supuesto gracias a Patrick gracias a todo el equipo gracias a vosotros por invitarme a estar aquí con vosotros es un placer y quiero que sepáis desde ya que tenéis mi absoluto compromiso de que durante este ratito pues yo voy a dar todo lo que tengo todo lo que humildemente sé todo lo que llevo años aplicando para que sea una conferencia que realmente impacte que realmente os proporcione valor y que por supuesto suponga yo siempre mi objetivo es ese suponga un punto de inflexión ya sea más pequeño o más grande pero suponga un pequeño cambio algo que puedas aplicar y algo que sin duda te haga construir un futuro algo diferente por supuesto a nivel empresarial pero ya entendemos que antes que empresarios somos personas y que el cambio tiene que empezar siempre por nosotros mismos por mi parte como he dicho soy Miguel Lamarro soy el fundador y CEO de Productia Feroz llevo años experimentando probando cosas porque bueno yo terminé la carrera yo soy doctor en ingeniería de caminos a nivel profesional yo terminé la carrera yo más o menos había hecho la vida que se supone que tenía que hacer estudiar una carrera que no era la que yo quería porque yo quería hacer educación física porque siempre me ha apasionado y me sigue apasionando el deporte pero en casa mis papis me dijeron se te da bien la física se te dan bien las mates mejor estudio ingeniería de caminos que es la carrera del futuro eso fue la decisión 2006 crisis del sector de la construcción dos años justo después con lo cual mis padres visionarios máximos igualmente tengo una empresa de ingeniería luego os contaré un poquito más también o sea que me sigo dedicando parcialmente a ello ya no estoy en el día a día pero bueno hice la pues ese camino que a todos nos han dicho estudio una carrera que tenga salidas aunque no te guste da igual porque al final la vida no es hacer lo que te gusta es hacer lo que tienes que hacer para que te vaya bien terminé la carrera la verdad es que estudié mucho tuve muy buenas calificaciones pum primer trabajo 315 euros al mes durante un año ya con la carrera terminada y ahí dije hostia algo he hecho mal porque no la ecuación no me casa o sea he estado dejándome la vida estudiando con un y luego resulta que tengo este resultado es cierto que estaba en una etapa un poco victimista un poco donde no había trabajado nada a nivel de mentalidad nada a nivel de bueno de responsabilidad sobre todo achacaba esto a que la sociedad iba muy mal a que fíjate el gobierno fíjate el no sé cuánto la gente los empresarios qué cabrones los empresarios pero hubo un punto en el cual empecé a decir oye tío si tienes esto es porque algo ha fallado así que empiezo a buscar respuestas empiezo a buscar cambios y empecé simplemente pues a aprender empecé a formarme empecé a probar sobre todo cosas llevo desde 2013 hasta ahora experimentando probando un montón de cosas cosas que no han funcionado y cosas que sí que han funcionado especialmente hoy me voy a centrar no os preocupéis en las que sí que han funcionado y con lo cual espero que también os puedan funcionar a vosotros así que vamos a arrancar ya y la pregunta que tengo para vosotros es ¿a cuántos de vosotros y a cuántos de vosotras os gustaría conocer siete hábitos clave a nivel personal también ha acabado también ha acabado que os permitan maximizar por supuesto en consecuencia los resultados de vuestro negocio levantar la mano y decir yo un poquito de energía veo yo ya sé que esto a veces suena un poquito raro una de las frases que yo me repito mucho de hecho es uno como de mis mantras y lo voy a vincular también a los resultados de tu negocio es que como haces una cosa haces todo lo demás entonces ya sé que aquí es un poquito raro a lo mejor lo que os pregunte ¿me contestáis? ¿sí? ¿no? yo lo suelo hacer en mis formaciones tampoco os preocupéis que no voy a ser no voy a estar al máximo de Miguel Navarro sino que voy a controlar un poquito si os parece pero hay un punto en el cual también aunque yo lo de todo ostras que esto te funcione depende de ti depende de que tomes nota de todo lo que diga depende de que tomes nota de las pepitas de oro de las frases que diga esto apúntalo esto aplícalo esta noche esto aplícalo mañana así se arrancan los días así que al igual que yo me he comprometido tengo vuestro compromiso de que también os vais a comprometer a dar vuestro 200% ¿sí o no? ¡Sí! algunos tenéis un 200% un poquito vamos a arrancar seguro que tenéis curiosidad por saber cuáles son esos 7 hábitos y vamos a comenzar por el primero el primero de ellos tiene que ver con una de las energías más poderosas que tenemos más desconocidas que tenemos y no sé cómo vais a reaccionar si os dijera que uno de los hábitos más importantes para maximizar vuestros resultados es que os pongáis cachondos y cachondas ¿cómo suena eso? raro raro ¿verdad? raro raro ¿verdad? el hábito número uno yo sé que esto siempre genera un poquito de sorpresa obviamente debe ser así el hábito número uno es que aprendáis a utilizar de la manera adecuada vuestra energía sexual ¿qué tipo de energía? gracias el energía sexual uno de los libros que a mí me ha marcado imagino que muchos también lo habéis leído es Piensa y hágase rico lo he reído varias veces la primera vez no me enteré de mucho fue allá por 2016 imagino pero en 2017 2018 una de las veces que lo releí cuando llegué al capítulo 11 por fin lo entendí el capítulo 11 de Piensa y hágase rico ¿quién se lo ha leído por cierto? el capítulo 11 ¿sabéis de qué habla? bueno ahora ya es un poco evidente el título es El misterio de la transmutación del sexo Napoleon Hill nos cuenta que la energía más poderosa que existe por encima del amor por encima de los narcóticos también por encima de cualquier otro tipo de de sustancia o de motivador es la energía sexual yo la primera vez que leí eso me quedé un poco flipado y de hecho iba avanzando páginas en el libro y digo a ver que me cuente el método yo soy muy de método ingeniero aplícame el paso a paso paso número uno acción dos tal termina el capítulo no hay nada dije hostia que cabrón no te hice como te quedas como jodido y ahora que hago bueno empecé a investigar empecé a probar cosas también empecé a formarme al respecto y lo que aprendí es que si somos capaces de transmutar esa energía que es el verbo que utiliza Napoleon Hill de primero sentir la energía sexual en ti ponerte cachondo y ponerte cachonda que es lo que decía anteriormente y obviamente no te quedas con esa energía sino que la sabes empezar a mover literalmente amplificar por todo tu cuerpo vas a alcanzar el estado de concentración motivación foco poder etcétera 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 más increíble que jamás has tenido yo sé que muchas veces tenemos que hacer algo importante tenemos que incluso por ejemplo salir a hablar en público no voy a deciros lo que he hecho antes de salir ¿de acuerdo? pero nos falta como ese punch estamos dominados por el miedo estamos dominados por una emoción que no es la que más nos empuja pues si somos capaces de ponernos cachondos y cachondas y transmutar esa energía y moverla y esto va muy en serio hay gente que me está mirando como Miguelito que me está contando va va muy en serio de hecho Marco que es alumno de mi programa módulo 8 lo verás dentro de poco ya te desvelo que vamos a explicar explico el paso a paso para poder conseguir esa transmutación y de hecho os planteo una simple reflexión alguna vez en vuestra vida no voy a pedir que levantéis la mano ¿vale? pero alguna vez en vuestra vida estando cachondos o cachondas ¿habéis hecho algo que a lo mejor no era lo más correcto en ese momento? o yo no pero un amigo sí ¿no? ¿sabéis por dónde voy? ¿esto qué quiere decir? que literalmente cuando somos entre comillas presos de esa energía tenemos el foco la capacidad la determinación la fuerza el empuje necesario para hacer un montón de cosas si somos capaces de canalizarla de manera por supuesto razonable de manera estructurada como explico yo en mi método podemos sentir una fuerza interior un poder interior una capacidad de foco de concentración de empuje para acometer cualquier tipo de acción realmente exigente con muchísimas garantías de éxito de hecho es curioso al final yo ya he aprendido y ya lo siento así que no hay casualidades sino que todo son causalidades muchas veces me preguntan a las personas cuál es el libro que más me ha impactado quizá uno de los libros es Piensa y Hágase Rico y recientemente tuve la fortuna también de que uno de mis mejores amigos de Carlos Galán que igual lo conocéis ha hecho de hecho la reedición de Piensa y Hágase Rico hace poquito y bueno me pidió ayuda para ayudarle de hecho en este caso colaboré en el capítulo 11 en reescribir ese capítulo 11 en ampliarlo en poner un plan práctico para que la gente no solo se lo lea y se quede como yo hace unos años qué cojones es esto sino cómo yo puedo transmutar mi energía sexual así que este es el hábito número uno sé que os sorprende sé que quizá no lo esperarais pero realmente la energía más poderosa que tenemos es la energía sexual ¿se entiende hasta ahora sí o no? Sí ¿lo vais a poner en marcha? ¿Cómo? Ah ya lo sabía venga luego en las preguntas y respuestas si os parece vamos con con mola mucho de hecho porque Marco lo hará en el curso en el curso hay un punto en el cual lo hacemos ¿no? hacemos la dinámica yo lo explico y después entonces recuerdo que una amiga mía que hizo el curso me dijo hostia tío qué cabrón ¿cómo haces que se pongan porque a veces tenemos 200, 300 personas conectadas que se pongan todos cachondos ahí y luego el otro es como muy brutal ¿no? Bueno luego me preguntáis vamos a por el segundo hábito ahora a ver ojo ya sé que he puesto el listo muy alto con el primero vamos a hablar de cosas un poquito anormales pero igualmente sorprendentes el segundo hábito tiene que ver con dominar la mejor herramienta que tenemos que es nuestro cerebro ¿qué herramienta? Gracias nuestro cerebro voy a daros algunas cepitas de oro que quizá no aplicamos tanto en el día a día y que para mí han sido una fuente de crecimiento una fuente de inspiración y una fuente sobre todo de productividad pepita de oro número uno cuando queremos por ejemplo recordar algo o cuando queremos crear algo aquí hay bueno todos los hechos dedicados de una manera u otra a crear contenido ya sea porque tenéis un infoproducto o porque queréis contenido para atraer clientes de mil maneras y muchas veces tenemos la creencia de que para que nuestra mente funcione mejor en ocasiones tenemos que forzar la máquina tenemos ay que no se me ocurre esto a ver si se me ocurre algo la mente está dominada por el cerebro subconsciente y la manera en la cual accedemos al subconsciente es a través de la relajación de hecho os ha pasado alguna vez que por ejemplo no encontráis las llaves de vuestra casa y te pones a buscarlas como la del coche como un loco como con mucho fuego hasta donde están donde están no las encuentras y de repente cuando te olvidas cuando te relajas te viene la imagen de hostias el cajón de la entrada el segundo cajón vas ahí y están ¿os ha pasado algo parece alguna vez? que es justo en relajación ¿os ha pasado alguna vez en un examen que os quedáis en blanco o algo en la punta de la lengua y dices ay que me acuerde que me acuerde que me acuerde que me acuerde y cuando lo fuerzas nunca 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 llega ¿os ha pasado eso? porque al subconsciente no se accede forzándolo sino que al subconsciente se accede en un estado de relajación de hecho la manera más idónea para por ejemplo ir a un examen es incluso un examen donde tienes que conectar con esa memoria que está especialmente relacionada con el funcionamiento subconsciente es llegar a un examen en un estado no voy a decir dormido pero casi casi adormecido para que la información fluya mucho más rápidamente de hecho muchas personas me preguntan que como soy capaz de crear tanto contenido con tanta frecuencia y contenido además de temas tan diferentes realmente tardo muy poquito tiempo en crear contenido porque especialmente cuando me pongo el folio en blanco o la tablet para empezar a poner ideas siempre previamente me introduzco en un estado de relajación que me permite que las ideas literalmente vayan muy 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 rápidamente ¿se entiende esto? sí genial con lo cual lo primero que os quería comentar sobre el cerebro es ese funcionamiento de relajación para acceder más fácilmente a su consciente y luego también quiero daros un segundo truco que tiene que ver con cómo acelerar los resultados creo que todos conoceréis el típico proceso de manifestación de la realidad pensamientos emociones acciones resultados esto me imagino que os suena ¿verdad? hay que cambiar las creencias y evidentemente es así pero muy poquita gente sabe que tenemos un botoncito dentro de nuestro cerebro especialmente para activar el inconsciente que es el que domina en nuestra vida y ese botoncito es simplemente enfocarte en qué sientes en cada momento y en modificar tu estado emocional al instante la emoción es lo que activa tu cerebro inconsciente de hecho aparentemente no somos conscientes de ello porque por ejemplo cuando tenemos que salir a hablar en público o cuando tenemos que tener una conversación incómoda con un empleado o con una pareja pues se activa ese miedo se activa esa incomodidad se activa esa incertidumbre y cuando nuestro inconsciente detecta este tipo de emociones se está produciendo un bloqueo de hecho además ya sabéis que la mente se acaba enfocando en aquello que piensas o acaba dirigiéndose hacia aquello donde más intensamente piensas lo típico de llevas una bandeja que no se me caiga que no se me caiga que no se me caiga al final ¿qué pasa? que se te cae ¡pum! pues con esto tenemos que empezar a hacer lo mismo las emociones debilitantes yo creo que no hay emociones malas ni buenas todas suponen un cierto aprendizaje pero las emociones debilitantes están poniendo como unos obstáculos una barrera que impide que tu cerebro subconsciente te guíe realmente hacia el punto donde quieres llegar en tu vida con lo cual truquito muy sencillo esto lo puedes aplicar desde ya ser más consciente de tus emociones por ejemplo antes Judith nos hablaba de ese agradecimiento y cuando sientas que tienes un poco de tensión que sientes miedo que sientes incertidumbre oye Miguelito me estoy dando cuenta de esto venga va voy a cambiar la emoción por ejemplo voy a sentir agradecimiento voy a sentir confianza y aunque aparentemente no veas el resultado te ayudas dando cuenta como poco a poco tu mente subconsciente te va llevando de manera mucho más asequible mucho más sencilla al sitio en el cual quieres llegar ¿queda claro este concepto también? perfecto madre mía 10 minutos y tengo todo por contar bien una última cosa simplemente en cuanto al cerebro yo algunos alumnos se asustan al principio porque una de las cosas que les propongo es que todas las mañanas agua fría y dicen pero ¿por qué haces eso? y pues muy sencillo porque tenemos que pensar menos y hacer más el problema es que muchas veces pensamos demasiado y yo cada mañana lo hago en la piscina cuando estoy en casa esta mañana por ejemplo me he dado una ducha aquí es que no se me ocurre ni siquiera abrir el agua caliente o sea me meto abro el agua fría a tope y me empiezo a duchar y dirás coño y no se puede hacer de otra forma hay más maneras para hacerlo pero lo que quiero que entremos en lo que quiero que se te quede de aquí es una frase que yo me repito cada día porque queréis que mi mente no me dice venga ponla calentita me intenta hablar pero yo lo que le digo es tío contigo con mi mente contigo yo no negocio y el problema es que muchas veces le permitimos negociar a nuestra mente entonces a partir de ahora tenemos que tener esa acción clara y esa decisión clara y al final se entrena esto se entrena literalmente cada uno de tus días y es no negociar con tu mente vamos a ir avanzando porque todavía me queda alguna cosilla más muy muy importante que contar os decía al principio que el hecho de que en casa siempre se me ha vinculado o siempre me han dicho como que sacar buena nota de una obligación que tenía que bueno un montón de frases que es lo que todos hemos escuchado portarte bien porque no sé cuántos porque te están viendo conseguir esto porque hay que hacerlo me ha generado durante bastante tiempo desde que monté mi primer negocio bueno desde que me di alta como autónomo en enero de 2015 una frustración muy grande cuando no conseguía los resultados os pregunto a cuántos de vosotros cuando os habéis propuesto un resultado por ejemplo económico empresarial en vuestro negocio y no lo habéis conseguido os ha generado frustración os ha generado dolor emocional os ha generado una sensación desagradable a cuántos de vosotros a mí me generaba mucho 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 desazón cuando planteaba un lanzamiento o cuando tenía por ejemplo en mi empresa de estructuras pues un potencial cliente que podía captar y finalmente se lleva con la competencia me generaba mucho dolor una de las conversaciones que más me transformó fue cuando conocí al campeón del mundo de memoria y me dijo que la clave y esto sé que suena fácil decirlo pero yo confieso que fue hablar con él ver esa claridad ver esa confianza que él tenía en sus palabras y es como que automáticamente lo integré y él decía que cuando él se preparaba para los campeonatos del mundo por supuesto que quería ganar esto no significa conformismo esto no significa bueno pues yo voy a participar no él iba a ganar pero él a sí mismo se decía si gano y consigo mi objetivo y consigo el resultado seré feliz y si no gano seré exactamente igual de feliz y para mí supuso una revelación porque yo cada domingo de cierre de carrito era que sufrimiento si llegamos si no llegamos siempre confías en los de última hora 23, 59 que van entrando pero y si un día no pasa eso me da exactamente igual por supuesto que aprenderé por supuesto que analizaré pero elijo conscientemente no vincular mi felicidad a ese resultado ¿tiene sentido esto? genial vamos a por otro hábito más quiero daros a nivel de productividad lo que para mí ha sido la técnica que más tiempo me ha permitido ahorrarme ¿queréis saberla sí o no? sí a ver repito esto porque voy a compartir con vosotros la técnica de productividad que más tiempo sin duda a mí me ha permitido ahorrarme y que incluso te va a permitir a ti hacer en dos o tres horas lo que hasta ahora haces en ocho ¿quieres saberla sí o no? sí menos mal por Dios no es la primera palabra que voy a escribir porque esta yo creo que ya la conocéis todos pero está inspirada en esta técnica está inspirada en la técnica Pomodoro ¿en qué técnica? gracias en la técnica Pomodoro esta yo ya la conocía imagino que muchos la conocéis ¿quién la conoce? me ha conocido muchos de vosotros yo la utilizaba cuando estudiaba en la universidad más o menos para que no la sepa foco de 25 minutos de estudio trabajo sin distracciones a saco 5 minutos de descanso otro bloque de 25 minutos de trabajo 5 minutos de descanso y así 3 o 4 veces luego un descansito más largo y vuelta a empezar está bien pero yo siempre digo que la técnica Pomodoro es como para débiles que si realmente quieres maximizar tu productividad de forma feroz siempre se puede ir más allá yo la primera vez que la presenté en un curso la llamé Pomodoro 2.0 pero hubo uno de mis alumnos Javi de Zaragoza que la bautizó de otra manera y me gustó tanto que se la tomé prestada y lo llamó Pomodoro Infernal ¿qué Pomodoro? ¿qué Pomodoro? Infernal ojo no es para estar todo el día haciendo Pomodoros hay gente que luego le vicia que hay gente que luego le gusta pero lo voy a explicar rápidamente imagina que tenemos una hora de tiempo por la ley de Parkinson que ya imagino que os sonará y si no os suena la sufrimos todos igualmente como la de la gravedad ocupamos todo el espacio que tenemos disponible cuando tu mente se enfoca en tener una hora por delante digamos que adapta esas expectativas que tiene de lo que eres capaz de hacer a esos 60 minutos y habitualmente nos aleja mucho del resultado que queremos lo que yo os propongo a partir de ahora es que cada hora la dividáis en bloques de 10 minutos 10 minutos donde por supuesto no hay ninguna distracción 10 minutos donde dices ostras empiezo ahora solo en punto y hasta ahí 10 no existe otra cosa tengo 10 minutos por delante y voy a ver si soy capaz de por ejemplo responder 20 emails o voy a ver si soy capaz de hacer X llamadas o voy a ver si soy capaz de leerme X páginas voy a comprimir lo que tengo que hacer voy a exprimir el tiempo y voy a dar todo lo que tengo mi 200% en esos 10 minutos no existe otra cosa mi foco absoluto está en que solo tengo 10 minutos de tiempo con lo cual tu mente empieza a activarse de una manera mucho mucho más intensa después por ejemplo yo lo que os planteo es un descanso de apenas aquí unos segunditos 30 segundos quizá y nuevamente otro bloque de 10 minutos pequeños descansos entre bloque de 30 segundos levantar la vista te levantas te vuelves a sentar y empiezas de nuevo y yo te digo una cosa cuando haces esto sistemáticamente en tu día por ejemplo para crear contenido por ejemplo para redactar copies para cualquier cosa que hagáis cuando te centras sistemáticamente en esto puedes dedicar 2 o 3 horas al día a trabajar en las tareas más importantes en las tareas que más exigencia cognitiva te requieren en pomodoros y lo que antes tardabas 7 u 8 horas tardarás 2 o 3 horas porque no es una cuestión de tiempo es una cuestión de cómo tú inviertes tu tiempo el tiempo no se puede crear no se puede destruir o se aprovecha o se desperdicia y la mejor manera que he encontrado yo hasta ahora para aprovecharlo es con este pomodoro infernal ¿me seguís con esto? sí genial más truquitos que voy a comentar son 7 quedan 3 dado que creo que compartiréis conmigo vamos a cambiar un poquito de tercio que uno de los principales retos que tenemos como empresarios tengo 2 negocios soy fundador junto con mis socios de una empresa de cálculo de estructuras de una empresa de ingeniería y también soy fundador de Productividad Feroz además soy directivo en una escuela de negocios que es Level Up que imagino que también conoceréis y el mayor reto que creo que nos enfrentamos todos los dueños de negocios es la gestión de personas ¿estáis de acuerdo con ello? no sé si el podio me está seguro ¿verdad? voy a compartir algo que ya sé que va a sonar algo opuesto a alguna de las tesis que aquí se han defendido se han comentado esta mañana en cuanto a la gestión personal yo os cuento lo que yo he hecho lo que yo vivo y tal y como yo veo mis negocios y es que para mí tienes que ser amigo de tu equipo ¿qué tienes que ser? amigo de tu equipo os cuento por qué y alguna situación que me ha sucedido a mí me ha sucedido con 3 ingenieros que les hemos pagado formación pues siempre les pagamos formación en desarrollo personal formación en desarrollo empresarial porque queremos que sean competentes a todos los niveles aunque sean ingenieros delineantes arquitectos y formación también técnica por supuesto a nivel de crecimiento en la propia especialidad pero si nos ha pasado ya con 3 y dirás joder y lo sigues haciendo ya es adianto que sí que después de hacer un curso de crecimiento personal creencias objetivos quitarte barreras en fin de semana llega el lunes además cada uno en un espacio de tiempo diferente Héctor Miguel Héctor es mi socio tengo que hablar con vosotros la primera vez nos pide un poco sorpresa no, a ver no tiene nada que ver con el curso no tiene nada que ver con el curso pero es que he tomado la decisión de que me lo quiero montar con mi cuenta o de que me quiero ir a trabajar al extranjero o de que quiero buscar una gran empresa de ingeniería en Madrid para seguir mi carrera ahí y dices hostia qué putada al principio no miramos como hostia somos tontos les hemos enseñado a esto pero aún así dijimos que lo mejor siempre creo que es alegrarte también de que elijan su camino alegrarte de que además ese gran hecho o esa decisión de pagarles un curso de formación les haya acercado quizá al sitio en el cual quieran estar que es al final lo que haríamos si bueno, si fuese tu amigo te alegrarías si tu amigo dice oye he tomado la decisión de irme de la empresa tenía miedo pero la he tomado tú le dirías tío me alegro por ti diríamos eso sí o no yo creo que sí, ¿verdad? de hecho lo seguimos haciendo y le pagamos el curso a otro ingeniero Antonio el lunes después del curso Héctor y yo que no nos diga nada 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 queda el curso muy bien tío guapísimo me ha encantado tal el tío de ese hostia no ha dicho nada perfecto y a los tres o cuatro meses en agosto de hace un par de años nos dice Héctor Miguel tengo que hablar con vosotros y nos dice lo siguiente quiero que me aconsejéis como amigos no como jefes tengo una propuesta de trabajo me pagan más que aquí es para este puesto es un puesto además de dirección ¿qué me aconsejéis que haga? y yo hostia es un tío con muchísimo potencial de hecho yo le di clases en la universidad y por eso luego lo fiché y tanto mi socio como yo le dijimos vete de la empresa por dentro pensando por Dios que no se vaya pero sentíamos que era lo que teníamos que decir vete de la empresa porque como amigos es lo que sentimos al final decidió quedarse y de hecho sigue con nosotros con lo cual genial la historia tiene un final feliz en este caso pero este punto que evidentemente aquí está como muy contado muy rápido porque el tiempo es limitado hay mucho más detrás de eso reuniones donde se trabajan cada semana los valores de la empresa el propio crecimiento personal de cada empleado pero que lleguemos a este punto en el cual una persona te diga oye no quiero que me aconsejes como jefe que tenga esa confianza para decirte quiero que me aconsejes como amigo creo que vale más que cualquier otra cosa y por eso yo defiendo que aunque por supuesto a veces es más caro a veces te llevas desilusiones personales a veces es mucho más exigente en cuanto a tu capacidad para gestionar mental y emocionalmente las relaciones en tu equipo creo que siempre 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 sin excepción acaba ganando cuando te mantienes esta relación con las personas ¿me seguís con esto? sí genial voy a cerrar con un par de hábitos más que tienen que ver más con las capacidades yo hay una frase que desde que empecé en este camino también me repito permanentemente y es que bueno de hecho os pregunto ¿queréis saber hasta dónde van a llegar vuestros resultados económicos de impacto de vitalidad vuestros resultados en todas las áreas ¿queréis saber hasta dónde? sí pues muy sencillo tus resultados van a llegar hasta donde lleguen tus capacidades así de claro tú puedes soñar mucho pero si no tienes la destreza por supuesto también la mentalidad que es otra de las capacidades pero hay que seguir entrenando hay que seguir aprendiendo y una de las cosas que os dediquéis a la formación o no porque yo me di cuenta cuando ya no me he dedicado a la formación todavía solo me he dedicado a la ingeniería y aún así me hacía vender mucho me hacía convencer mucho me hacía liderar mucho es la comunicación ¿qué habilidad? gracias la comunicación y aquí os voy a dar alguna pepita de oro al respecto la primera apúntalo tal cual es entrenamiento ¿cuál es la primera? entrenamiento 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 en 2017 yo empecé a dar conferencias con Level Up en este caso conferencias gratuitas de dos horas y yo decía hostia si yo quiero realmente mejorar si quiero convertirme en un buen comunicador yo creo que la única manera es exponerme y entrenarme una y otra vez una y otra vez una y otra vez ahora ya hace un año y pico que no doy conferencias de hecho entre la pandemia y todo pues ahí frenamos obviamente porque no se podía andar pero yo hasta la pandemia di más de 600 conferencias presenciales desde 2017 hasta febrero marzo de 2020 cuando di la última ahí di más de 600 conferencias por toda España lo que equivalen a más de 160 170 conferencias al año es decir todas las semanas me cogía el coche me iba a Madrid Barcelona Málaga Sevilla o cogía el avión a Mallorca a Zaragoza para entrenarme y para patearme y para desarrollar esa habilidad os digo esto porque está muy de moda lo de consigue resultados rápidos consigue un cambio de repente un día para otro y hay ciertas cosas como por ejemplo la comunicación que se tiene que entrenar así que clave número uno entrenamiento clave número dos los miedos desaparecen cuando te olvidas de ti yo empecé a comunicar a empezar a dar cursos se me daba bien pero yo notaba que me faltaba conectar con las personas y que además yo sufría incluso en el escenario porque estaba pensando ostras les gustaré lo haré bien me juzgarán si se reían preguntaba me preguntaba tendría un moco verde en la frente y por eso están riendo va en serio hasta que en un proceso que hice con una con una persona de Madrid que me ayudó mucho vimos con la clave que era simplemente Miguel olvídate de ti piensa únicamente en la persona que está delante y olvídate de lo que te dice tu cabeza y céntrate únicamente en servir en dar en aportar todo lo que puedas de hecho como pequeña curiosidad para esto no se cambia automáticamente lo que hice fue que me puse una piedrecita durante unos meses una piedrecita en el calcetín el calcetín derecho de manera que ahora ya no la llevo obviamente pero iba caminando y me iba acordando Miguel lo importante no eres tú lo importante son los demás no solo en un escenario sino en cualquier venta en cualquier unión con tu equipo en cualquier conversación aunque sea con una única persona si pones solo 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 tu foco en ti vas a sufrir si pones solo 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 tu foco en los demás entonces los niños desaparecen y es cuando realmente conectas mucho más con tu esencia ¿queda claro esto? y luego por último simplemente a nivel de comunicación pero esto a nivel vital a mi me sirve mucho a mi me funciona tomarme las cosas como un borrador me explico ¿cuántos de vosotros os habéis grabado algún vídeo alguna vez? para un anuncio para un pequeño taller para mejor pensar en un presupuesto y no lo habéis hecho una vez sino que luego miráis el móvil y tenéis unas cuantas versiones ahí esta no me gusta esto nos pasa ¿verdad? bien pues a mi me ha ayudado mucho pensar para comunicar y para todo en la vida que la vida es como un borrador y que ese vídeo es como un borrador voy a hacerlo y ya tendré tiempo más adelante si quiero de volverlo a hacer de volver a grabar pero que no nos limite esa perfección ese molde mental de la perfección y repito la frase de tómate esto como un borrador imagínate que vas a escribir un libro puedes hacerlo de dos maneras la manera perfeccionista de ostras cada coma es importante o la manera de decir oye voy a escribir simplemente un borrador y ya luego lo reviso si hiciéramos esto con todo lo que hacemos en nuestro día en el negocio en la agencia en la empresa actuaríamos y accionaríamos el doble o el triple de lo que hacemos hasta ahora ¿se entiende esto? sí genial y por último una habilidad que para mí también es un hábito clave para todos vosotros es leer 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 yo llevo años leyéndome un libro al día de hecho en mis formaciones enseño ahora os contaré algo más al respecto como leerte un libro en una hora de hecho a Eric le podéis preguntar porque le ha hecho la formación de hecho para que un poco sepáis también a nivel de productividad pero lo que os planteo yo cuando aprendí este método aunque obviamente luego lo he optimizado lo he hecho mío he hecho mucha formación he conocido a muchos mentores en cuanto a lectura rápida yo lo aprendí en un programa de formación donde me enseñaban el método en ocho días presencial ocho días para desarrollar la habilidad yo por supuesto lo he comprimido lo he estrujado al máximo y tú empiezas a hacer la formación a las nueve de la mañana y por la tarde ya te has leído el primer libro en menos de una hora hay gente que yo sé que esto es muy escéptica de hecho comentaba en la comida como incluso personas con mucha relevancia en redes sociales que no voy a citar dicen que eso no funciona que eso no es leer realmente obviamente hablan desde el puro desconocimiento lo que no tiene sentido es que sigamos leyendo aquí simplemente lo hago para que nos abramos la mente lo que no tiene sentido es que sigamos leyendo como aprendimos en el colegio cuando teníamos seis años una metodología que obviamente estaba relacionada con una cierta capacidad cerebral nuestra capacidad cerebral durante el desarrollo de la niñez de la adolescencia y también en la época adulta se multiplica con lo cual a veces y en los negocios también pasa tenemos que desaprender lo que sabemos hasta ahora para empezar un camino nuevo pero sobre todo bueno hay de esos dos tips que quizá os hagan entender un poquito mejor y al menos confiar en que esto realmente funciona el primero de ellos es que para lerte un libro en una hora y para no solo leértelo sino tener una retención mucho mayor que cuando leemos como leemos en el colegio y para que evidentemente ese conocimiento se te quede anclado lo hacemos mientras hacemos un mapa mental porque tu memoria de trabajo está tan colapsada en esa velocidad ahora explicaré un ejemplo para que eso quede muy claro que necesitamos obligatoriamente ir anotando las ideas más relevantes para que ¡pum! terminas el libro en menos de una hora tienes tu mapa mental y tienes todo el conocimiento integrado esto se entiende ¿verdad? pero para aquellos que tal vez digan ya Miguel pero es que yo no entiendo como un libro de 200 páginas en una hora puedes tener ese aprendizaje y ese conocimiento vamos a hacer el siguiente símil a ver si os si también os expande esa mentalidad que antes comentábamos imagínate que vas en una autovía a 20 kilómetros por hora conduciendo a 20 kilómetros por hora ¿no? vías anchas rayos de giro diseñados para velocidades de 160 kilómetros por hora y tú vas a 20 kilómetros por hora yo os pregunto ¿creéis que vuestra mente se iría despistando por ejemplo en cuanto al paisaje? vas a 20 en una autovía ¿creéis que vuestra mente se puede despistar? ¿se puede ir a mirar otra cosa? ¿hacer varias cosas a la vez? ¿se puede ir o no? ahora imagínate por esa autovía a 200 no lo hagáis a 240 todo lo que te dé el coche por esa autovía ¿crees que tu mente tiene la capacidad para ponerte a mirar el paisaje o a pensar en otra cosa? obviamente no todo tu foco está en eso que estás haciendo y para leer rápido lo que hay que hacer aparte del método es primero eso tener esa esa decisión de decir es que no existe otra cosa o sea mi foco mi cerebro está pasado de revoluciones no me cabe nada más en la cabeza no como cuando estoy leyendo como todas las personas me despisto cojo el móvil pienso en otra cosa la compra de Mercadona no sé cuántos no no existe otra cosa que la que tengo delante ¿se entiende verdad? este símil antes de pasar al preguntas y respuestas simplemente ahí tenéis mi teléfono aquellos que os apetezca conocer un poquito más sobre mi método de hecho este verano voy a hacer un un primer evento presencial hasta ahora el método de hecho para que veáis la efectividad lo hacemos siempre online de hecho le podéis preguntar a Eric que lo hizo online pero voy a hacer un primer evento presencial muy reducido eso sí que muy reducido muy íntimo para poder estar muy cerquita de las personas que asistan donde en sólo dos días en sólo dos días vais a poder tener la capacidad para poder aprender a leer ese libro en una hora a tener tu mapa mental a darte cuenta de hecho luego también obviamente trabaja conmigo pero le podéis preguntar es una persona súper transparente al respecto Natalia cuando yo organizé un evento presencial para mi equipo Natalia es mi directora de marketing una profesional increíble y aparte pues hablar con ella de hecho luego ahora se está poniendo roja la pobre ella cuando yo invité a mi equipo para enseñarles hace un tiempo este método me dijo Miguel yo odio leer dije me gustan los retos y el mismo día lo hicimos en este caso alquilamos una casita estuvimos ahí en retiro de equipo el mismo día yo recuerdo tu cara perfectamente cuando terminaste el primer libro como esto no me lo creo no puede ser porque estoy en el mapa mental me entero de todo así que podéis hablar con Eddy podéis hablar con Natalia y si alguien quiere que os cuente un poquito más sobre ese evento repito va a ser muy íntimo poquitas personas me apetece hacerlo ya es una cuestión que me apetece o sea que es que quiero estar cerquita de las personas que decidan estar pues simplemente me mandáis un whatsapp ahí tenéis el acceso directo a una conversación conmigo o mi teléfono si me queréis luego escribir obviamente yo voy a estar también hasta mañana si queréis en algún en algún descanso podéis contactar conmigo y me apetece cerrar antes de las preguntas y respuestas con una última reflexión el otro día hice un hice un evento online con una psicóloga muy reconocida con patricicóloga y estuvo genial pero es verdad que dijo una cosa que yo creo que también se está mal interpretando mucho y que no estoy nada de acuerdo ella dijo lo de a mí pensar en grande me viene grande y estamos en un punto en el cual como ha habido un boom tan grande del crecimiento personal ha habido un boom tan grande del pensamiento positivo de las tazas con unicornios con frases bonitas etcétera que ya hasta a veces nos rechina cuando nos dicen piensan grande piensan grande yo os digo una cosa tus sueños a 10 años tienen que ser super locos no vamos a contar que sueños teníamos porque bueno vamos a trabajar para conseguirlos pero veníamos una tele yo en el coche desde Alicante el otro día contando hostia lo que queremos que sea productiva pero de aquí a 10 años ya en locuras pero el ser humano necesita esa visión extraordinariamente atractiva para levantarte cada mañana y hacer lo que tienes que hacer o sea no escuchéis a las personas que os digan que eso de pensar en grande eso de soñar en grande es una tontería no porque lo necesitamos realmente ahora bien a la vez que pensamos en grande cada día tenemos que hacer algo que nos acerque a eso porque hay mucha gente que se queda solo con no no pienso en grande pienso en grande y está en el sofá de brazos cruzados entonces pensamiento no muy atractivo no extraordinariamente atractivo de cómo quieres que sea tu vida de cómo quieres que sea tu negocio de aquí a 10 años que se te ponga durísima o sea que se te levante que digas Dios lo que voy a conseguir y luego cada día haz algo por minúsculo que sea por pequeño que sea que te acerque a ese gran objetivo este es el último hábito así que ha sido un placer y me quedo a vuestra disposición por si tienes alguna pregunta aplausos